Y ya tenemos ganador del concurso del cartel anunciador de las fiestas de Calamocha 2015. Néstor Saura Torres ha sido el elegido de entre una veintenada de carteles que se presentaban al concurso y que obtendrá un premio de 300 euros. Esta será la imagen que llenará las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque para este año.